Bueno, hoy tenemos a tres mujeres increíbles que venimos siguiendo su recorrido, siguiéndolas atentamente ahora con las últimas ponencias en el debate parlamentario, fuertemente a favor, obviamente, del aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, las buscamos, las invitamos para participar en esta jornada de reflexión y estamos en este momento con personas que vienen del ámbito de la abogacía, estamos apuntando hacia ellos y ellas, y el 7, un nuevo encuentro que estamos propulsando desde la cátedra, a partir de las 19 horas, es para todas las personas que quieran participar, tiene que ver con la misma temática, con aborto, así que bueno, están todas invitadas. Bueno, como decíamos, seguir generando espacios, espacios de diálogo, espacios, como decíamos, de debate, y no solamente para aquellas personas que están a favor, también está bueno que venga gente y que se entere realmente, a veces que uno que no está enterado en qué consiste la ley, a quiénes justamente, bueno, llega a la misma, cuáles van a ser los beneficios para estas personas, es importante conocer esto, ¿no? Por supuesto, estamos abriendo estos espacios para poder debatir, para poder pensar y reflexionar en forma colectiva.